Con Valeo, cambie su elemento filtrante de aceite fácilmente. Para sustituir el filtro de aceite necesita trapos, guantes, un producto limpiador, una llave dinamométrica, un embudo, un filtro nuevo, una junta de drenaje, una junta de estanqueidad del filtro y 5 litros de aceite recomendado para su motor. Suba el vehículo a las rampas y accione el freno de mano. Deje enfriar el motor de su vehículo unos 30 minutos. El aceite caliente se drena más fácilmente. Levante el capó y localice el emplazamiento del filtro en el compartimento motor. Abra el tapón de llenado del aceite. Retire el tapón del cárter y deje que el aceite usado escurra en la bandeja recogedora. Desenrosque la tapa del filtro con la llave dinamométrica. Retírelo todo y déjelo sobre el trapo para evitar que se derrame el aceite. Sustituya la junta y el tapón del cárter y reapriete el conjunto. Lubrique las juntas del filtro con aceite nuevo. No utilice grasa. Sustituya la junta de la tapa por una nueva. Encaje el nuevo filtro en la tapa. Enrosque manualmente la tapa en el soporte. Finalice el apriete con la llave dinamométrica. Rellene el cárter con al menos 4 litros de aceite y verifique el indicador de nivel. Arranque el vehículo y asegúrese de que no haya fugas a nivel de la tapa o del tapón de drenaje. Deje reposar 10 minutos y rellene con aceite si fuera necesario hasta alcanzar el nivel máximo en el indicador. No tire su filtro de aceite usado a la papelera. Llévelo junto con el aceite usado a su tallero punto limpio más cercano. Valeo recomienda sustituir el filtro con cada cambio de aceite, cada 15.000 kilómetros o al menos una vez al año, respetando las recomendaciones del fabricante.